El 18 de noviembre, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración emitieron un memorando que establece que aumentarán la disponibilidad de citas para aislados y refugiados que cuestionan el estatus migratorio legal de sus familiares. La agencia asignará entrevistas adicionales en persona para prevenir el fraude en las solicitudes y afirman que estas entrevistas brindarán la oportunidad de evaluar la credibilidad de los peticionarios, lo que ayudará a garantizar la integridad del sistema de inmigración. Durante la primera fase de estas entrevistas, la agencia asignará citas presenciales para quienes ya se encuentran en el país. El sistema de inmigración puede ser bastante complejo. Si está listo para comenzar su viaje de inmigración, comuníquese con uno de los abogados de Motion Law y permítanos ayudarlo a encontrar el proceso que mejor se adapte a sus necesidades. Llame para programar una cita hoy al 202-918-1899.